Hola, buenas noches. Quería compartirles algo que estaba preparando para darles en esta noche. Y saben que por ahí sería bueno que lo puedas compartir a otras personas. La otra vez estábamos hablando con Paloma y le comentaba que el mensaje de él había sido bueno. Y yo digo, bueno, por ahí lo comparto con otras personas y se lo di a otra persona y dice, uy, qué bueno, era justo lo que yo necesitaba. Así que por ahí sería bueno que los mensajes cuando estamos compartiendo los miércoles los puedas compartir con otras personas. Bueno, empezamos. ¿Qué pasaría cuando Dios hace las cosas a su manera o permite que sucedan las cosas y no me agradan lo que sucedió? No me gusta lo que estoy viendo. ¿Sabes? Dios permite y hace que sucedan cosas diferentes a lo que pensamos o entendemos. ¿Qué pasaría cuando tengo expectativa de suceder algo? Porque yo oré sinceramente. Sé que Dios es bueno, pero no pasa nada. Pasa el tiempo y Dios no responde. Tenemos que entender que Dios sí respondió. Por ahí dijo sí, por ahí dijo espera o dijo no, o por ahí diferente de lo que yo esperaba. Siempre nos gustan las buenas noticias, siempre queremos buenas noticias, pero no queremos y muchas veces no estamos preparados para las malas noticias. Solo Dios es el único que nos puede animar, consolar y dar fuerzas. Escuchamos muchas veces que para Dios no hay nada imposible y queremos creer y esperamos lo imposible. Pero Dios dice no. ¿Qué pasaría en estos momentos? ¿Sabes que muchas veces cuando queremos que las cosas se de una manera, no agarran crisis, no agarran depresión, tristeza? Porque no es lo que nosotros esperábamos, nos ponemos ansiosos, estamos decepcionados, estamos frustrados, estamos deprimidos. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué dice Dios que hagamos? Salmos 55, 22. Dios dice, hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Dios dice, dejá el problema en mí, dejá el problema, dejá el problema, yo te voy a llevar a esa carga, dejálo. Bueno, depositá ese problema, dáselo a Dios. Salmos 37, 4 y 5. Salmos 37, 4 y 5. Dice, deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Dice, encomendar, encomendar es mandar, tenés que dejar, dejá tu carga en Dios. Y cuando vos encomendas la carga a Dios, debes esperar y descansar, porque Dios va a ser. Bueno, lo segundo, es depender, porque Dios me está diciendo, en confiar en mí y él hará. Y versículo 7, guardá silencio ante Jehová y esperá en él. Muchas veces, en ciertas circunstancias, debemos esperar, no debemos deprimirnos por lo que sucede a nuestro alrededor, debemos dejar que Dios obre. Pero, dice Salmos 34, Salmos 34. Acá David estaba siendo perseguido y estaba en crisis también. En ese momento de tristeza, de aflicción, ¿qué hizo David? Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Qué interesante que David dice que Dios no le quitó el problema. Dice que, versículo 4, me libró de todos mis temores. Versículo 17. Me libró de todas mis angustias. No es que lo sacó del problema. Versículo 19. Muchas son aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. Dice que Dios promete estar presente. Dios promete animarte. Sabe que muchas veces nosotros queremos que haga las cosas a nuestra manera. Y Dios dice, yo lo voy a hacer a mi manera, en mi tiempo, en esta tierra o en el cielo. Muchas veces esperamos acá, pero por ahí lo vamos a ver en el cielo. ¿Qué más dice Dios? Salmos 46. Salmos 46. 1 y 2. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Versículo 10. Estad quietos y conocés que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios dice, estad quietos. Pero también dijo, esperá, Salmo 34, Salmo 37. Esperá. Y uno piensa, cuando te dicen, esperá, estad quietos. Dice, bueno, no tengo que hacer, pienso que no debo hacer nada. Pero no significa eso. Estad quietos significa, pará, no corras. Buscá a Dios, no te turbes. Consultale. Eso quiere decir, consultale. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga yo? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? No significa no hacer nada. Es ver qué es lo que tengo que hacer yo y después dejarle que Dios actúe. Lo tercero que tengo que hacer es desviar mi mirada del problema y poner mi mirada en Dios. Ver lo que Dios dice en su palabra. Salmo 37.4. Habíamos leído que dice, deleítate a sí mismo, Jehová. Disfruta, disfruta, disfruta de Dios. Disfruta, disfruta de Dios. Es Salmo 119. Salmo 119. Dice el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí mismo en 92, Salmo 119.92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Si la palabra de Dios no hubiera estado en mi corazón, dice el salmista, no hubiese sido mi delicia, hubiera perecido en mi aflicción. Ahí mismo en Salmo 119.105. Lámparas a mis pies tu palabra y lombrera a mi camino. La palabra de Dios debería estar en mi corazón, debería guiarme y debería en mi medio de la aflicción ayudarme, animarme. ¿Saben? Muchas veces la palabra de Dios no está en mi corazón y no produce lo que dice el salmista. Debo guardar la palabra de Dios, obedecerla. Concentrarme en lo que Dios dice y ponerla en práctica. Yo puse otras cosas, dice, no orar para que Dios me saque de esta situación. No orar para que Dios me saque de esta situación. Sí orar para que Dios me ayude a enfrentar esa situación y salir perfeccionado a través de lo que me sucedió. Debo aceptar lo que no puede cambiarse. Lo último que me gustaría compartirles que podríamos hacer es demostrar lo que está haciendo en mi vida. Primero dejé mi problema en Dios, dependí de Dios, desvié mi mirada del problema, disfruté de Dios y ahora estoy demostrando lo que Dios está haciendo en mi vida. Vamos a ver dos casos. en Hechos 12 dice algo interesante, Hechos 12 y Hechos 16, algo parecido. Hechos 12 dice y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Los guardes delante de la puerta custodiaban la cárcel y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto. ¿saben? Pedro estaba, lo iban a llevar para enjuiciarlo y supuestamente matarlo. Pero es interesante que Pedro estaba en la cárcel y estaba durmiendo. Pero un sueño tan profundo que tuvo que el ángel cuando vino, se le presenta a un ángel, lo tuvo que despertar, le tuvo que tocar el costado ¡eh, eh, levántate! ¿Cómo puede una persona que lo van a matar estar durmiendo tan profundo? Y Hechos 16 versículo 23 dice que después de haberlo azotado mucho los echaron a la cárcel mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oí. Yo me hacía otra pregunta ¿Cómo una persona después de haber sido azotada y mucho dice acá eh lo metieron en la cárcel y ellos estaban orando y cantaban himnos? ¿Cómo una persona puede decir bueno me van a matar y dice bueno estoy durmiendo tranquilo como Pedro y Pablo que estaba orando y cantaban con Silas estaban contentos ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en su corazón? ¿Saben? Solamente se me ocurre pensar algo es pensar lo que decía Job lo último que vamos a leer Job había pasado muchas cosas y Job capítulo 1 solamente quería leer este versículo había perdido sus bienes había perdido y algo más importante sus hijos y él dijo versículo 21 Jehová quitó Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito ¿Cómo una persona que pierde algo tan importante como sus hijos dice Jehová Dios Jehová quitó dice que versículo 20 había adorado había adorado una persona que uno podía pensar bueno pero algo por algo será que le pasó esto capítulo 1 versículo 1 dice este era un hombre perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal él consideraba que Dios le había dado algo y él se lo podía quitar tenía soberanía yo puse una frase después de ver toda la vida de Jehová hasta el capítulo 42 que entiende algo Jehová que Dios es sabio sabe lo que hace por qué lo hace y para qué lo hace Dios es soberano poderoso y él tiene la primera y la última palabra sabes Job tuvo que pasar experiencias bastante complicadas hasta el capítulo 42 y después dice el que entiende quién es Dios y cómo es Dios pero la pregunta es después de la prueba puedo conocer más a Dios sí se puede pero puedo orar depende de cada uno lo último deja en las manos de Dios tu problema depende de Dios descansa en Dios disfruta de Dios y sería lo último mostrar delante de los demás lo que Dios está haciendo en mi vida Job dijo comprendió que Dios es sabio sabe lo que hace y por qué lo hace y para que lo lo hace que sea bendicida tu palabra amén